Esto es la CEGIP en Iberoamérica al Día. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. En Suiza se lleva a cabo el segundo día de actividades del Foro Económico Mundial de Davos. La Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, participó en la mesa de debate Dar forma al futuro de América Latina. Ahí destacó la importancia de Iberoamérica en la economía internacional, ya que es una región en constante crecimiento. Aseguró que América Latina debe recobrar la confianza en las instituciones con mayor transparencia y alianzas público-privadas y que nuestra región debe centrarse en tres áreas de acción. Movilidad de talento, inversión en infraestructura y equidad de género. Iniciamos con la información sobre la importante cita, para toda Iberoamérica que se da en Bávaro, República Dominicana, donde iniciaron las actividades de la Quinta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Los ministros de Relaciones Exteriores de los 33 países que integran la CELAC encabezaron una reunión para revisar y aprobar los documentos y declaraciones que se presentarán a los jefes de Estado y de gobierno. Entre ellas destacan la petición del fin del bloqueo económico por parte de Estados Unidos a Cuba, la seguridad alimentaria, la pobreza, la migración, la lucha contra el narcotráfico, el desarme nuclear, la equidad de género y la financiación al desarrollo. El canciller dominicano Miguel Vargas inauguró esta reunión con un llamado a la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo y de concentración política. Centramos nuestros esfuerzos en ser imparciales y prestar la mayor atención a los intereses comunes con miras a seguir avanzando en la integración regional y profundizar los lazos de fraternidad. La declaración política, el plan de acción y las declaraciones especiales que hoy validaremos evidencian que nuestra comunidad avanza en la concertación y en el diálogo, asumiendo con vigor el reto de la integración y alcanzando niveles apreciables de unidad. Por la noche el presidente dominicano Danilo Medina inaugurará formalmente esta quinta cumbre de la CELAC a la que asisten los mandatarios de México, Colombia, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Ecuador, Haití, Guyana, Dominicana, así como los líderes de distintos organismos internacionales como lo son la Secretaría General Iberoamericana con su líder, Rebeca Greenspan, y la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas. Y en temas económicos, el Banco Mundial lanza hoy desde París, Francia, su más reciente informe de desarrollo. En esta ocasión la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, es una de las invitadas a participar en el panel de discusión junto con académicos y funcionarios del organismo. Reportes previos del Banco Mundial calculan un crecimiento de la economía de 2.7% a nivel global. De acuerdo con el análisis, los países emergentes serían beneficiados por una mayor flexibilidad en el mercado de productos básicos, mientras que los países desarrollados deberían, según el organismo, apostar por una política de mayor recaudación fiscal. Sin embargo, se espera que estas predicciones se muevan, por supuesto por la entrada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y lo que esto ha causado en las diferentes economías alrededor del mundo. Esto fue la Agenda de la CEGIP en Iberoamérica al Día.